Música Pues realmente, yo no sabía que verdaderamente el señor presidente tenía el VIH ¿Cómo va a utilizarse? Esa es la manera más... Al contrario, pero creo que así nos expone ¡Porcina, porcina, porcina! Yo digo que el virus porcina es para los niños ¡Porcina es para los niños! No me parece, yo opino que la gripa porcina es para los niños ¡Porcina es para los niños! ¡Sí! ¡Niños! ¡Casi no! ¡Ay no, ábranse, ábranse que esto es mi video! ¡Dejen de ser metidos! ¡Cuál es el chacha! ¡Cuál es el chacha! Oye, ¿y a ti cómo te fue con la porcina? ¡Es que yo sobreviví! Que si uno saludar quiere ya de beso no se puede Porque en estos momentos peligroso puede ser Que si uno está gripado debe quedarse encerrado Porque si no el virus a todos se puede meter ¡Ay! Que a uno no se le pega si con jabón se refriega Si hay tos o estornudos con el codo deben ser No nos demos la manita Agarremos la nalguita y evitemos que este virus se nos vaya a meter En medio de tanto yo A la gripe porcina yo pude sobrevivir Yo pude sobrevivir No me asustan ahora los marranos Si usas tapabocas no te lo pongas así No te lo pongas así Aunque creas que se ve bacano A la gripe porcina yo pude sobrevivir Yo pude sobrevivir Que pandemia ni que ocho cuartos Se se tapabocas todos se ponen al fin Y aunque el sida sigue ahí Al condón si no le hacen caso ¡Chao! ¡Uy! Si quedaba duda alguna Que ahora no quede ninguna Que al presidente Uribe la gripe puede joder Pues si el virus ha llegado Y la porcina ha aumentado Se contagian los marranos Que votarían por él Y mientras tanto Entonces yo A la gripe porcina yo pude sobrevivir Yo pude sobrevivir No me asustan ahora los marranos Si usas tapabocas no te lo pongas así No te lo pongas así Aunque creas que se ve bacano Por la gripe porcina yo pude sobrevivir Yo pude sobrevivir Que pandemia ni que ocho cuartos Se se tapabocas todos se ponen al fin Y aunque el sida sigue ahí Al condón si no le hacen caso Y por el nombre de porcina Y por el nombre de porcina En las carnicerías El cerdo rebajó Y siempre yo Tratando de acordarme Que el nombre ya cambió H1N1 Hasta el presidente la pudo sobrevivir La pudo sobrevivir La pudo sobrevivir Aunque crean que fue VIH Sus autodefensas lo hicieron volver en sí En la tele yo lo vi Aunque digan que solo un vez caché A la gripe porcina yo pude sobrevivir Yo pude sobrevivir Que pandemia ni que ocho cuartos Se se tapabocas todos se ponen al fin Y aunque el sida sigue ahí Al condón si no le hacen caso ¡Gracias!